Inki Marana Gota Enki Marana Gota Inki Marana Gota En la que en el nájero Se hace que le A ver ese que En este que es que Hacemos en el caisón Que le dices En el caisón 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 ... ... Hvaðal rugl er þetta? ... Eim, a vehículo miró plato ... ¿Como deberá estar con el tanero ahora? Empeñé! ¡Gracias!